Música 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 Bueno Rafa vamos para el Bike Night a ver que es lo que se encuentra este año para allá así que les vamos a traer un videito de aquel lado Música 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 He empezado a las 6 y ya son las 7 y cuarto Así que vamos tarde pero que llegamos, llegamos a tiempo No sé que pasó Wrong way, wrong way Ahí le van a dar un teque Llegó a ver el policía Dijo así Cortaba un pelo con el culo Vamos a ver si logramos hallar parqueo de este lado Si hay bastante gente, esta es una sola parte Falta ir para el otro lado A ver como esta la cosa por allá Gente, gente, motos y gente Motos Jokeadas Vamos a parquear por aquí Piro te perdiste no? Yo pensé que eso tenia salida Yo también, yo ahí pensé que era también exacto Yo pensé que eso tenia salida Y tipo fruta de piedra ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? Jajaja ¿Y Carlito? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¿Cómo se me hace de vuelta a la dama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vienen los locos! ¡Salió! ¡Fuera de control! ¡Fuera de control! ¡Suscríbete! Bueno gente, el show ya terminó Así que echar gasolina Algunos que no echaron temprano Y para la calzada ¡Suscríbete!